¡Bien! ¡Muy bien, Chari! ¡Bien! ¡Muy bien, Chari! Prepárense, señores, muchachas. Ha llegado el momento, con permiso, Felipe, de recibir este galanazo actor, modelo, padre y ahora empresario. Ya, Chari, cálmate, por favor. Más, cálmate. Aquí viene, le damos la bienvenida, ¡Julian Gil con nosotros! ¡Muy bien, Chari, cálmate! Cuéntanos de este producto. Más energía, Chari, ¡no lo vayas a tomar! Señores, Julián Gil con nosotros. ¡Ay, pero qué maravilla que es! Un regalito, eso es mi nuevo bebé, como digo yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Está buenísimo! Julián Gil Power Plus. ¡Power Plus! ¡Power Plus! O sea, tú te tomas esto y eres como Julián Gil. No, eres como Felipe, pero una versión mejorada. O sea, como Julián. Y se ponen todos tan bellos como tú. Se ponen así, díganmelo, para dar a todo el mundo las pastillas. ¡Qué bueno! Mira, es un anti-aging, es un producto que básicamente lo llevo usando. Uso la hormona de crecimiento. Yo uso hace cinco o seis años y mi vida cambió, ¿no? ¡Qué maravilla! Tengo más energía, es bueno para la potencia sexual. ¿Sí? Sí. ¿Por qué tú me miras a mí? ¿Por qué te enfatizas a Kecha? ¿Y por qué me miras a mí? No, no, porque... ¡Qué bello, qué bello! ¿Dónde se volvió por el señor? Es por los dos, porque es para hombres y para mujeres. ¿Lo pueden tomar hombres y mujeres? ¡Por qué maravilla es esto, pero señores! ¡Ay, vengo ahora! Oye, te vamos a pedir un container para la banda. ¡Ah, claro, claro! Un container, un container, un container. Un container, un container. Un container, para que no paren de tocar. Es que bello, Julián Gil, argentino de nacimiento cuando te criaste en Puerto Rico, como si fuera puertorriqueño. ¿Qué recuerdos tienes de tu comienzo de vida? ¿Pensabas de hacerte ser famoso, ser un actor famoso? ¿Pensabas eso, chiquito? Pues te cuento que, bueno, recuerdos como tal de chiquito, en Argentina en específico, siempre estuvo ligado al fútbol. Al fútbol. Soy amante empedernido del fútbol, apasionado totalmente. Mira, te estamos viendo de scout. Sí, era boy scout, eso fue en Argentina. Y tenía aproximadamente unos 6, 7 años. Y pasabas por las casas vendiendo galletas y todo eso. ¡Qué lindo! Yo me sacaba el uniforme y me ponía a jugar fútbol. Yo igual podía jugar 3, 4 horas fútbol y de verdad que... Claro, siempre estás comentando, estás muy al día. ¿Todavía juegas fútbol? Sí, 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 bueno. La última vez en Colombia, ahora, haciendo la novela, tuve una lesión, me puse a jugar y me torcí el tobillo. Y dije, bueno, ya no. Pero cuando puedo, voy con los amigos y juego un rato. O sea, mantienes eso de tus raíces y también ahora Puerto Rico. Oye, sabemos que eres amante de la cocina, que incluso tu plato favorito es la pizza. Sí, sí. ¿Eso es verdad? Sí, yo me puedo comer una pizza entera solo. ¿Entera solo? Me encanta la pizza. Yo puedo. Y eres capaz de hacer una pizza tú mismo, de cocinarla? Me encanta la cocina, soy también apasionado de la cocina, inclusive tuve restaurantes, pero muy pocas veces hice pizza. O sea, no soy experto en hacer pizza, pero si hay que hacerla la hago. ¿Te atreves? Porque te tenemos un desafío. Te trajimos la masa, los condimentos, todo para que nos prepares la pizza. Julián Gil, aquí y al ritmo de la música, dice producción, que tiene que ser bailando. ¿Hacer la pizza? ¿Vamos? ¿Hacer la pizza? ¿Pero usted es conmigo o no? Sí, sí, te acompaño. Vamos, vamos. Vamos a hacer la pizza. ¿Vengan? Vamos a hacer la pizza. Venga, venga, vámonos. Vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es? Hola. El chef tipiazca. Por lo menos tenemos un chef aquí que nos ayuda. Pietro. Pietro tipiazca, señores. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Bienvenido. Sí, todo bien. Vamos a ver. Bienvenido a la tutti. Y que haces una pizza maravillosa. La tuya, la tuya por si acaso. ¿Usted italiano? Sí. Ah, está bien. Sí. Julián, aquí están todos los ingredientes a ritmo de música bailando. Y vamos a seguir conversando. Tú nos vas preparando la pizza, ¿te parece? Pero yo nunca he hecho. Ahí, ahí. Sí, tú puedes hacerla. ¿Por qué? Bueno, un minuto. Don Pietro te ayuda. Don Pietro te ayuda. Yo te ayudo. Bueno, está bien. Yo la hago. Yo la hago. Vamos a la vaina. Vamos, Julián. Hay que poner un poco de farina. Gracias. Vamos, Julián. Vamos, Julián. Vamos, vamos. Vamos, bailando. No, pero espérate. Yo he visto que le hacen así. ¿Bailando así? ¿No te gusta bailar? Bien, bravísimo. Es la cara de asustado que pone el italiano. Mira, espera. No, no, no. Julián. Vamos a ver. Wow. No, espera, espera. Es una cuestión de estilo. Esto es una cuestión de estilo. ¿Te quedó a la mitad? No, porque es psicodélica. Es una pizza psicodélica. Pizza psicodélica. Good, good. Good. Bien, bien. Bien, bien. Bellísima. Ahora me estoy haciendo. Salsa, salsa, salsa. Tienes que ir bailando mientras la vas haciendo, Julián. Fuerza. Un poco, 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 no mucho. Pisa que no mucho, que no mucho, caramba. ¿Pero por qué no mucho? Mucho. No hay que ponerle mucho. No, es el medio. Es que sabes que tiene. Ah, que tiene que esparcir. Ah, que esparcir. Es que esparcir. Siempre tuviste un cuerpo haciendo una pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que usted va a comer una pizza y todas las pizzas son igualitas. Es una pizza especial. Julián, te preguntamos algo. Bellísima. ¿Estás así con esos cuerpos tan atléticos, tan bellos? Sí, bueno, he tratado de lo que pasa. Que hay que hacer muchos ejercicios. ¿Por qué estás haciendo el pan en la pizza? Claro, porque es una pizza especial. ¿Verdad que sí? Una pizza especial. Claro. Báile, sale, baila, 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 baila. Oye, Julián, mientras vas haciendo la pizza, te cuento. Muchos preguntaron en las redes sociales. Para ti hay preguntas. ¿Y quieres saber lo siguiente? Mira, el italiano me gusta. ¿Te lo enamoró Julián? Sí. ¿Qué hago sé? Ok, queso, queso. Eres romántico. La pregunta del público, atiéndela. Eres romántico o salvaje. No, eh, eh. Vete, en estilo especial. No, no, no. Esperone. Estudio, no me manches en el estudio. Que va a cantar más. Esperone. Pero es una cuestión de estilo. Es una cuestión de estilo. Puebesito de ajo. Ajo, ajo, ajo. No la maten. Bueno, pero contesta. Con el gusto en la comida, caramba. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si eres romántico o salvaje? Eh, depende, depende. Tengo momentos salvajes y momentos románticos. ¿De qué eso? Claro. ¿De qué te tengo cara, Chari? De salvaje. ¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? ¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? ¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? Lo primero que le miras a una mujer. ¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? Lo primero que le miras a una mujer. De verdad, de verdad, de verdad. Es la espalda baja. Me encanta esta puentecita de... ¿Tienes que te lo dirá o no? Donde la espalda pierde el nombre. Donde la espalda pierde el nombre. Ahí me encanta. Una chica preguntó tu parte más sensible en la intimidad. Ojo, estas son preguntas del público. No las estoy haciendo yo. A mí no me interesa. No. Lo aclaren. Aparte, no se siga en la intimidad. Eso es lo que preguntaron. Si quieres, bailamos también, ¿no? Venga, venga. No se vayan. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Qué usted cree, don Pietro? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Don Pietro? ¿Don Pietro? ¿Din Piazza? Felicidad, un aplauso para él. Entre la pizza de Julián y más encima dijo que era fiel, esto ya es cualquier cosa. Bueno, Felipe. Pero que Pietro, ¿cómo es Pietro? Pietro. ¿Pietro, está aprobada? ¿Aprobada? ¿Qué tú crees? ¿Gunto? Bueno, Pietro, sea sincero. ¡Belísima, belísima! Bueno, pero tú sabes que todo... Oiga, para la pizza. Julián, todo chef necesita una buena asistente de cocina. Claro, obvio. Desde el principio del programa hemos anunciado aquí que tenemos una sorpresa para ti. Tenemos una sorpresa. Una muchacha, una mujer, como me dijeron a mí que te ha quitado el sueño. La chica misteriosa. Fíjate que ella es modelo, Julián. Te doy algunas pistas. Es actriz. Bueno, ahí que le sigan varios. No me pongas nervioso. Quiso venir a reencontrarse contigo. Ay, Dios mío. Me voy, me voy, me voy. No quiero sorpresa. No, 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 no. Que presentan al italiano. Dile que se lo cambiaron. Le damos la bienvenida. Aquí está. ¿Dónde está la modelo? Que pase... ¡Audris Rico! Mira la cara del italiano. El italiano quedó loco, mira. The best pizza, the best pizza, mira, en Miami. Ya te escuché, vine a mostrarte mi espalda baja. Gracias a un pierdo. Sí, sí. Mira, miren esto, miren esto. No, 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 no. No, no, no. Vamos a la sala con Audrey para... ¡Adiós! 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 Eso es plátano power. Plátano power, así mismo. ¿Qué te ha parecido la sorpresa? Es la mejor sorpresa que yo he tenido. Es que la gente sabe, la gente sabe y ella sabe cuánto la quiero. Sí, yo lo sé. Hay un cariño imposible no quererla. Sabemos que tú quedaste el sueño a Julián por varios meses en nuestra belleza latina. Ustedes eran amiguitos nada más, nunca hubo nada más o sí. Dile la verdad que yo no tengo ningún problema. Yo nunca he podido decir nada porque yo he querido guardar el secreto. Aquí se revela. Pero ¿por qué no les cuentas de cuando comíamos pizza? Esta mujer me pone a sudar. Es una cosa, pero mira. Y no es la pizza. También la pregunta que te hizo. La verdad es que hay una relación muy linda. Yo pues entregué mucho por ella la belleza latina porque para mí era una candidata. Tú la defendiste a morir. Es una candidata. Claro, la defendí a morir. Y bueno, siempre le auguré una buena carrera en el mundo de entretenimiento. Claro. Y ustedes la ven sentada aquí pero pienso que va a llegar muy lejos. Ella vino en traje de baño porque, déjenme explicar, le está lanzando su nueva línea de traje de baño para chicas y niñas coquetas. Así es. Es una sorpresa que le tenía a todos. Muy bien. Muy bueno. Es un nuevo proyecto que tenía pensado hace mucho tiempo y este año por fin pudimos concretarlo y como pueden ver la niña se llama Kisses. Muy divertida, muy coqueta y es para niñas también. Qué lindo, Audrey. ¿Cómo para niñas también? Porque a mí me encanta dar besitos, Julián. Para niñas chiquitas. Ah, para niñas chiquitas. Audrey, también tú tienes un nuevo proyecto como actriz. Me contaron que vienen cositas lindas. Pues sí, hay muchas cositas, pero sobre todo nunca me había querido lanzar lo que era la actuación. No, tú lánzate, tranquilo. Lánzate, que Julián te va. Vea, muchachos, que hagas lo que quieras. De verdad que yo espero porque estoy sentado al lado de un gran actor que algún día me toque hacer alguna escena con él. ¿De amor? ¿Te gusta hacer una escena romántica?